Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de amor a través de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de su mirada. Mírales, solo un fiel no puede ver las palabras de su mirada. ¡Gracias!